Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una videocolumna más aquí en el canal de Jesús Escobar Tomar y tuvimos una semana muy movida en términos noticiosos estos últimos días, sobre todo con la entrega de la constancia de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta electa en la historia de México, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió varias impugnaciones que había presentado la oposición, con dos denuncias principalmente, una de Xochitl Galvez y otra de los partidos PRI-PAN-PRD, que básicamente eran la misma impugnación, solo que en una Xochitl Galvez pedía al Tribunal Electoral que no invalidara la elección presidencial, sino que simplemente le diera ahí una constancia o un documento en el que señalara que hubo intervención del presidente de la República en los comicios, mientras que el PRI-PAN-PRD sí exigían la anulación de las elecciones, a pesar de la contundente y apabullante diferencia de votos, lo cual evidencia el ridículo del que no sale la derecha mexicana y el bloque opositor. A final de cuentas, muy patéticamente, lo único que presentaron en sus impugnaciones, tanto Xochitl Galvez como PRI-PAN-PRD, fueron ahí unos links, unos enlaces a unas noticias de que el presidente había intervenido en las elecciones y cosas de este tipo, lo cual evidencia la patética participación o actuación que han tenido los partidos de la derecha mexicana en tiempos recientes, que piensan que una diferencia tan aplastante de votos se iba a poder contravenir nada más con unos enlaces a noticias de la prensa corporativa, prensa afín a los intereses de la derecha mexicana, y que con eso iba a ser suficiente para revertir una diferencia tan aplastante. Aquí están los resultados oficiales, que fueron 35 millones 924 mil votos a favor de Claudia Sheinbaum, que representa prácticamente el 60% de los votos totales, y con una diferencia de 32 puntos porcentuales respecto al segundo lugar, que fue para Xochitl Galvez, 32 puntos porcentuales. Vean nada más cómo quedaron también en ridículo varias encuestadoras, ya saben ustedes más o menos quiénes son, con la abismal diferencia con la que llega Claudia Sheinbaum, lo cual a mí me da un poco de tranquilidad precisamente ante la intentona golpista que hemos visto también arremeter en los últimos años en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también lo quiero vincular esto de la constancia de Claudia Sheinbaum como presidente electa con uno de los principales retos que va a enfrentar a lo largo de su sexenio, y es precisamente esta intentona golpista por parte de los grupos de la oligarquía y de la derecha mexicana. A lo largo de la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe, ahí junto con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, bastante detallado y completo, el que presentó Pablo Gómez, en torno a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presidida por Claudio X. González, el oligarca dueño de Kimberly Clark, que ha sido uno de los principales operadores políticos de la élite empresarial en México desde hace varios años, y que fue, digamos, el principal estratega de la derecha mexicana y que recibió grandes cantidades provenientes del gobierno de Estados Unidos en los últimos años. Esto también es un tema muy delicado que yo creo que no se dimensionó adecuadamente en la prensa corporativa para variar. Ustedes ya saben cómo se las gastan esta gente que maneja los grandes medios corporativos en México. Y a final de cuentas, el posicionamiento de López Obrador fue muy contundente diciendo explícitamente que había una injerencia de Estados Unidos en la soberanía y en la política mexicana, luego de que, según documentó la Unidad de Inteligencia Financiera, recibió, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 96 millones de pesos, es decir, entre 4 y 5 millones de dólares en el último sexenio, precisamente para echarle leña al fuego a esta agenda golpista de la derecha mexicana, que a pesar de que está completamente desdibujada y que sus partidos no logran tener la convocatoria que tuvieron en otra época, como se demostró en las pasadas elecciones, pues han intentado todo tipo de artimañas, de generar ruido en los medios de comunicación. Y por eso llama la atención, pues las grandes cantidades de dinero que ha invertido el gobierno de Estados Unidos. Estos 96 millones de pesos provienen directamente de la embajada de Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que a través de esta agencia para el desarrollo y la cooperación, como le llaman USAID, que en realidad muchos consideran uno de los brazos financieros de la CIA para realizar operaciones golpistas en países que no son afines a los intereses de la hegemonía estadounidense, pues a final de cuentas terminaron evidenciados y esto también va a ameritar una o ha ameritado una carta diplomática que López Obrador envió al presidente Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, para informarle y para protestar sobre esta situación. Ya había habido otras cartas diplomáticas en los últimos años, de hecho yo fui el primer periodista mexicano, valga recordarlo, que documentó este asunto de las grandes cantidades de dinero que entregaba Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En abril de 2021 publicé un largo hilo ahí en Twitter documentando por primera vez y revelando esta situación y a partir de entonces he seguido con lupa el tema precisamente porque por las implicaciones que tiene me parece que el financiamiento que está recibiendo esta organización de Claudio X González, quien no hay que recordarlo, fue el principal estratega del y el principal artífice de la coalición electoral del PRI-PAN-PRD para las elecciones, es decir, está directamente involucrado en temas político-electorales y el hecho de que Estados Unidos, un país extranjero, esté financiando de esta manera a la oposición, por supuesto que es un injerencismo, yo diría descarado, de tintes golpistas, por supuesto. Esta manera de operar de Estados Unidos no es exclusiva de México, hemos visto este tipo de intentos como en el reciente intento de golpe de Estado en Venezuela y en otros países como Georgia, de hecho Georgia que está ahí en la frontera sur de Rusia, un pequeño país ahí cerca del mar Caspio, en el último año impulsó una ley para que las organizaciones no gubernamentales que reciben más del 20% de su financiamiento de países del exterior o de organizaciones del exterior lo tengan que declarar debidamente en una ley que incomodó mucho a los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea, de hecho han sancionado a Georgia desde la hegemonía occidental precisamente por establecer esta ley y lo que dice el primer ministro de Georgia es que fue necesario impulsar esta medida debido a que van dos intentos fallidos de revolución de colores en aquel país precisamente porque los intereses de la hegemonía globalista y de las potencias colonialistas occidentales es tratar de crear otro frente a Rusia similar a lo que ha ocurrido en Ucrania con este intento de adhesión a la OTAN que después de algunos años todavía no se concreta pero digamos han tratado de abrir frentes de batalla geopolítica en varios lugares y Georgia no es la excepción es bien sabido como en varios países a lo largo de los últimos años han tratado de meterle mucho dinero a organizaciones civiles para tratar de calentar la plaza en términos políticos y que se genere una conversación cerrando la pinza con los medios de comunicación que controlan estos mismos grupos de derecha y así generar una percepción o una sensación de un malestar social con el cual justificar golpes de Estado disfrazándolos como si fueran revoluciones populares que fue justamente lo que pasó en Ucrania en 2014 con el llamado Euromaidan que fue un golpe de Estado de estos de revoluciones de colores orquestados desde el exterior desde Estados Unidos desde la CIA está muy documentado esa participación y que a final de cuentas el brazo mediático de la hegemonía globalista pues lo disfraza como si fuera una insurrección popular de manera muy conveniente ¿no? ese mismo plan que han desarrollado en varios países es lo que han estado intentando llevar a cabo en México desde hace varios años y por eso es importante también no perder el contexto de en qué momento el presidente López Obrador decide dar a conocer este informe de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda para ver cómo se está financiando y cómo se está articulando la derecha mexicana en torno a esta organización golpista de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y no hay que perder el contexto de que este plan golpista no nada más viene del financiamiento a organizaciones como la de Claudio X González pero también a otras cercanas a la derecha como México Elige entre otras que están ahí orbitando en la esfera de los intereses hegemónicos de Estados Unidos al igual que ocurre históricamente con los medios de comunicación y este intentón a golpista no es únicamente en el ámbito de las ONGs sino que también ha sido una constante en temas como la detención de Ismael Mayo Zambada que también siguen y siguen pasando los días y no hay claridad de qué es exactamente lo que ocurrió ya les he comentado en otras ediciones de cómo Estados Unidos históricamente ha utilizado el tema del narcotráfico para presionar a los gobiernos mexicanos sea del partido que sea pero desde luego el hecho de que sea un gobierno nacionalista como el que llegó al poder en 2018 de la mano de Andrés Manuel López Obrador incomoda más los intereses geoestratégicos de Estados Unidos por ejemplo en el tema energético con toda la contrarreforma energética que se llevó a cabo en los últimos años por mencionar sólo algunos de los asuntos que incomodan a Washington con esta situación además de la postura y de la política exterior que ha manejado el presidente López Obrador en los últimos años que ha manifestado una crítica más aguda frente a Washington de lo que había ocurrido con los gobiernos neoliberales de los últimos 40 años en México entonces no hay que perder de vista esto vuelvo a hacer hincapié en cómo este proyecto golpista pues tiene una parte en las ONGs que generan estos reportajes de investigación o estos insumos que después son replicados con gran virulencia en la prensa hegemónica ahí está el caso por ejemplo este de la Casa Gris que fue bastante lamentable como reportaje porque al final no demostraba nada más que el hijo del presidente rentaba una casa en Houston hasta ahí fue lo único que pudo demostrar pero se generó un gran escándalo para tratar de desviar la discusión pública y para tratar de confundir ahí algunos despistados y algunos ingenuos pero por otro lado pues están estas campañas la detención de Ismael Mayo Zambada y yo puedo recordar algunas otras la detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos que fue una movida de la DEA para tratar de dividir a la élite militar en México y que estas estrategias golpistas pudieran tener mayor impacto está también el caso de Guacamaya Leaks que dicho por López Obrador fue esta filtración masiva de información de la Secretaría de la Defensa en México que fue orquestado según dicho por López Obrador como una operación de espionaje desde el Pentágono es decir desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos entonces vean cómo realmente esta estrategia golpista tiene varios frentes de batalla que muchas veces se nos olvida o que muchas veces no tiene mucho sentido y por eso a mí me da mucha risa cuando los comentaristas Progres y de la derecha mexicana que critican mucho la situación de la militarización de manera muy conveniente para los intereses hegemónicos se les olvida comentar esta otra parte o de plano lo omiten descaradamente como el tema de la militarización se tiene que revisar también desde estas presiones hegemónicas que está recibiendo México desde Estados Unidos por varios frentes esa parte la omiten convenientemente precisamente para tratar de fortalecer esa agenda y ese... tratar de generar un malestar social con esos temas de derechos humanos y demás que ya hemos visto se aplican al contentillo ahí está también un comunicado que acaban de publicar recientemente los presidentes de Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania e Italia apoyando abiertamente a Israel ante una posible ofensiva de Irán que se ha anunciado ya desde hace algunos días y que ha generado incertidumbre en la región de Medio Oriente solo como un ejemplo de cómo el discurso de los derechos humanos se utiliza el contentillo de los intereses golpistas en turno entonces pues bueno yo quería vincular esta llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república con un gran respaldo y con un gran capital democrático con una gran diferencia de votos frente a a la candidata del bloque opositor pero digamos vamos a ver yo creo que va a ser uno de los grandes retos o quizá el mayor reto que va a enfrentar Claudia Sheinbaum a lo largo de su gestión cómo va a lidiar con estos reiterados intentos golpistas provenientes desde el exterior pero también desde sus aliados aquí dentro de la oligarquía mexicana y de la gran prensa corporativa que van a estar tratando de echarle leña al fuego del encono social para tratar de dividir al nuevo régimen que está tratando de consolidarse el régimen de la 4T de la cuarta transformación y vamos a ver cómo va a operar Claudia Sheinbaum a mí también me deja un poco con la duda porque digamos a mí me queda claro que el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México fue bueno tuvo buenos resultados respecto a lo que teníamos antes con Mancera y compañía pero todavía me deja dudas en términos de operación política López Obrador el colmillo y el olfato de López Obrador para darle la vuelta a maniobras políticas como esta detención de Salvador sin fuegos que para mí fue una de las cruciales a lo largo del sexenio López Obradorista no se las he visto yo ese tipo o ese nivel de operación política o de maniobras políticas a Claudia Sheinbaum que digamos tiene un carácter más reservado en muchas ocasiones y vamos a ver cómo va a operar en estos temas cuando se vengan las presiones encima creo que va a ser el gran reto que va a tener que sortear Claudia Sheinbaum a lo largo de su mandato pero digamos me da cierta tranquilidad la contundente victoria que logró y que ya es oficial después de que se resolvieron todas las impugnaciones y eso de alguna manera le va a dar un poco de margen de maniobra y de fuerza para afrontar estos retos y estos desafíos que se vienen en los próximos años ustedes cómo ven estos temas cómo ven a la presidenta electa me gustó en general el discurso que dio cuando le entregaron su constancia resaltando sobre todo el papel de las mujeres que de alguna manera pues ella representa un sector de la población que llega a la cúpula del poder político o que llega a tomar puestos claves como la presidencia de la república por primera vez en la historia y me parece que también eso es digno de resaltar y comentar ustedes cómo ven de cara al futuro con esto que se avecina y bueno también algo que se me olvidó y lo comento rápido que sobre el tema de mexicanos contra la corrupción y la impunidad no sólo es el dinero que viene proveniente de la embajada de Estados Unidos y de organizaciones como la National Endowment for Democracy la NED que también ha sido como otro de los brazos financieros de la CIA sino también la manera en que algunas empresas aquí en México han apoquinado dinero entre ellos Laboratorios PISA Grupo México de Germán Larrea que no tiene dinero para resarcir los daños de la contaminación del río Sonora pero sí para inyectarle algunos milloncitos al proyecto golpista encabezado por Claudio X González Interceramic Chedrago y Soriana son algunas de las empresas entonces me parece que estos temas nos permiten entender mejor cómo se aglutina cómo se articula la derecha mexicana ante la debacle de sus partidos políticos y al mismo tiempo pues cómo se vincula con los intereses hegemónicos en el exterior entonces pues bueno esas son algunas reflexiones un poco revueltas ustedes disculparán a veces me pasa cuando me suelto hablar de esta manera pero espero que por lo menos sirvan este ejercicio de la memoria para recordar algunos otros casos golpistas que ha vivido México en los últimos años en las últimas semanas y pues tenerlo muy en cuenta para lo que viene les mando un saludo y por aquí nos vemos la próxima semana recuerden que sigo muy atento a sus comentarios y pues vamos a ver viendo cómo se desenvuelven esto y otros temas en las próximas semanas les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima ocasión chao chao Chau! 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 ¡Gracias!